Sura de la postración Me refugio en Allah del maldito Shaitán En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Alif Lam Min Es una revelación del libro en el que no hay duda Procedente del Señor de los Mundos O es que dicen que se lo ha inventado Pero no, es la verdad procedente de tu Señor Para que adviertas a unas gentes a las que antes de ti No les había llegado ningún advertidor Quizás se puedan guiar Allah es quien creó los cielos y la tierra Y lo que entre ellos en seis días Y luego se fue en el cielo ¿Qué es lo que no hay de los cielos y 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 los cielos? Alá es quien creó los cielos y la tierra Y lo que hay entre ellos en seis días A continuación se asentó en el trono Fuera de él No tenéis quien os proteja Ni quien interceda por vosotros ¿No vais a recapacitar? Yudabbirul amra minas samai ilal ardi 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 De los que contáis Él es quien conoce el no visto y lo aparente El poderoso El compasivo Aquel que todo lo que ha creado Lo ha hecho bien Y comenzó la creación del hombre A partir de barro E hizo que su descendencia Se produjera a partir de una gota de agua insignificante Y luego le dio forma E insufló en él Parte de su espíritu Y os dio el oído La vista y el corazón Que poco agradecéis Y dicen ¿Acaso cuando hayamos desaparecido bajo la tierra Iremos a ser creados de nuevo? Pero no Ellos se niegan a creer Que habrán de encontrarse con su señor Di El ángel de la muerte Que está encargado de vosotros Os tomará Luego volveréis a vuestro señor Y si pudierais ver Cuando los malhechores Inclinen la cabeza ante su señor Señor nuestro Míranos Escúchanos Y déjanos regresar Para que actuemos con rectitud Realmente ahora tenemos certeza Si hubiéramos querido Le habríamos dado a cada uno Le habríamos dado a cada uno su guía Sin embargo Se ha de cumplir mi palabra Llenaré el infierno Yajanam Yajanam De genios De genios Y hombres Todos juntos Así pues Gustad Porque olvidasteis que os ibais a encontrar con este día Nosotros os hemos olvidado Gustad el castigo de la inmortalidad Por lo que hicisteis Solo creen en nuestros signos Aquellos que cuando se les mencionan Caen postrados Glorifican a su señor Con las alabanzas Que les son debidas Y no tienen soberbia Levantan su costado de los lechos Para invocar a su señor Con temor y anhelo Y dan de la provisión Que les damos Nadie sabe la frescura de ojos Que les espera Como recompensa Por lo que hicieron Acaso el que es creyente Es como el descarriado No son iguales No son iguales Los que creen Y llevan a cabo las acciones de bien Tendrán como hospedaje Por lo que hicieron Los jardines del refugio Y no son iguales Y no son iguales Los jardines del refugio Pero los descarriados Tendrán como refugio El fuego Cada vez que quieran salir de él Serán devueltos Y se les dirá Gustad el castigo del fuego Cuya realidad negabais Y además del castigo mayor Les haremos probar El castigo más inmediato Por si pudieran Volverse atrás Y quien es más injusto Que aquel Al que se le mencionan Los signos de su señor Y se aparta de ellos Es cierto que nos vengaremos De los que hagan el mal Es verdad que le dimos el libro a Moisés No tengas ninguna duda Del encuentro con nosotros Y lo hicimos un guía Para los hijos de Israel E hicimos de algunos de ellos Dirigentes Que guiaban según nuestro mandato Mientras eran pacientes Y tenían certeza Y tenían certeza de nuestros signos Tu señor resolverá entre ellos El día del levantamiento Acerca de lo que discrepaban Es que no les sirven De guía Todas las generaciones Todas las generaciones anteriores A ellos que hemos destruido Caminan por donde vivían Realmente En eso hay signos ¿No prestarán atención? ¿Acaso no ven que llevamos el agua A una tierra seca Y gracias a ella Hacemos que broten semillas De las que come su ganado Y ellos mismos Es que no van a ver Y dicen ¿Cuándo tendrá lugar la victoria? Si es verdad lo que decís Di El día de la victoria De nada les servirá A los que se negaron a creer Que crean Ni se les dará Un tiempo de espera Apártate de ellos Y espera Que su caso Es solo cuestión de tiempo ¡Gracias!